Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más aquí a su comunidad Forgo Academy y hoy les voy a enseñar algo súper increíble, como desde un archivo de Excel teniendo un listado puedo armar y estructurar algo que permita crear carpetas de manera automática, como así déjame mostrarte acá, fíjate ahora mismo, acá tenemos este listado de colaboradores fíjate y lo que ha pedido mi jefe, eso va a ser muy funcional para gente que esté en recursos humanos o cualquier persona que quiera crear múltiples carpetas de un listado partiendo de Excel entonces miren acá, yo tengo este listado y tengo que crear una carpeta para cada uno de ellos entonces que hago yo acá, simplemente voy a ir acá a mi carpeta y simplemente miren esto que es mejor, ir acá, fíjense yo quiero que usted vea, ir coger esta carpeta, este nombre control C, venir acá a la carpeta donde lo tengo que crear, decirle nuevo, colocar el nombre de la carpeta e ir así sucesivamente uno por uno, imagínese, en este caso son 30, demoraría un resto de tiempo pero que tal si yo les enseño a crear esto, por ejemplo, simplemente doble clic acá 1, 2, 3, 4, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos y veamos acá, automáticamente se crean todas las carpetas miren, si lo vieron, súper súper rápido, entonces esto te lo voy a enseñar, vamos a borrar estas carpetas y esto te lo voy a enseñar a hacer en segundos, así que quédate conmigo hasta el final ok, listo, aquí estoy borrando entonces las carpetas, vamos a borrar también este archivo ejecutable de acá y el proceso es muy sencillo muchachos, entonces usted va a hacer junto conmigo acá primero tienes esta carpeta, que es donde quieres crear todas estas subcarpetas partiendo de este listado que está en Excel entonces dentro de Excel lo que tú vas a hacer es lo siguiente acá tienes el listado, los nombres de las carpetas que quieres colocar acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, decirle igual y entre comillas vas a colocar MD esto, vas a dejar un espacio al final, o sea MD, espacio, comillas y luego con el ampersand vamos a concatenar junto con el nombre de la carpeta que queremos colocar fíjense, ahí está, simplemente arrastramos y ahí lo tenemos ahora, importante, los nombres de las carpetas no pueden tener espacios entonces Julio, ¿cómo hago para retirar estos nombres de estos espacios que están acá? y préstame mucha, mucha atención porque estos son el tipo de cosas que de repente uno dice Julio, esto yo ya lo sabía, probablemente sí, probablemente no y aquí es donde nosotros llamamos esto que se llama el poder de lo simple así que fíjate en lo que vamos a hacer simplemente vamos a seleccionar acá sin utilizar fórmulas, sin utilizar funciones miles de cosas, el poder de lo simple selecciono todo el rango, presiono CTRL L, CTRL L, al presionar CTRL L fíjate que se muestra este cuadro de diálogo que se llama buscar y reemplazar buscar y reemplazar y ahora aquí lo que voy a hacer es decirle, búsqueme qué y reempláceme por qué acá donde dice buscar yo simplemente voy a presionar una sola vez chicos, una sola vez voy a presionar barra espaciadora, o sea, busque todo donde esté un espacio y reemplácelo por, y voy a colocar acá una guión al piso o sea, acá, busque todo lo que sea espacios dentro de que sea este espacio, entre el nombre y el apellido y así para cada uno de los nombres y reemplácemelos por un guión al piso entonces, fíjense acá, simplemente ahora es decirle si usted le presiona acá reemplazar él va a ir uno por uno, uno por uno, uno por uno pero si usted le dice acá reemplazar todos él va a buscar absolutamente en todo el rango seleccionado donde hay espacios y va a colocar un guión al piso le decimos acá reemplazar todo mírenlo, ahí está, ahí está todo aceptar, cerrar y ahora lo que tú vas a hacer es coger y copiar todo este listado del lado de acá con el MD y el nombre concatenado y le vas a decir, control C, control C y ahora vas a abrir el blog de notas mire, blog de notas y acá en el blog de notas lo que vas a hacer es pegar este listado decirle acá archivo, guardar como y lo vas a guardar en la carpeta donde quieres que se creen todas esas subcarpetas entonces acá vamos a colocar voy a colocar acá, nombre, carpetas punto, bat, importante eso vas a colocar el nombre del archivo como lo quieres colocar y acá la extensión va a ser punto, bat o sea, punto, bat, listo y esto lo vas a guardar fíjate yo lo estoy guardando en la carpeta donde yo quiero que queden todos los nombres de todas las carpetas, listo entonces acá le vamos a decir guardar listones, listones, cerramos acá vamos a abrir esa carpeta y acá mira, nombres de carpetas y lo único que tienes que hacer ahora es simplemente doble clic y esperar un par de minuticos minutos, segundos o sea, esto es de segundos vamos a esperar y mira, ahí está y él te va a crear todas las carpetas con base a este listado que has organizado en Excel y colocando este archivo ejecutable punto bat acá y ya en segundos o sea, no vas a tener que hacer imagínate tú crear 100, 200 carpetas esto no sería algo productivo y rápido sino que con esto simplemente en cuestión de segundos así que si quieres aprender mucho más a utilizar Excel ser más valorado más destacado gracias a Excel déjame decirte que acá abajo hay información importante para que puedas ir y ver todo lo que tenemos en nuestro entrenamiento que se llama Excel Go Academy un entrenamiento súper completo donde yo te voy a guiar paso a paso y puedas aprender todo lo más importante y relevante de Excel así que ve, revísalo ahora mismo y nos vemos en una próxima oportunidad un abrazo fuerte felicidades para todos y nos vemos pronto bye bye